Bien llegadita de sus vacaciones en Cancún y muy bien acompañada por su novio Paco Sea, nos encontramos a Sherlyn, a quien le preguntamos si es verdad que ya se casó en secreto con su prometido luego de que publicara este mensaje con el emoticón de una novia. Hola Sherlyn, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? Bien, también, ¿cómo le está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo pasaron el año nuevo? Muy contentos, muy asoleados. Oye, por una publicación tuya se rumoró que hubo boda en secreto. No, fue mentira, pero aparte de ningún momento puse ninguna novia, o sea, puse un día importante y era un tema importante por una cuestión de, un tema legal, nada más. Además de que, pues tú lo compartirías. Por supuesto, pero no, no hay boda, especularon de una forma muy rara, porque no había ningún sustento ni ningún fundamento, pero ya, no pasó mayores. Y tú como periodista viejo Lobo de Mar, ¿cómo tomas estas publicaciones, estas insinuaciones, o cómo tome la gente lo que publica? Es divertidísimo, me divierto muchísimo, la verdad que me gusta mucho. Y sí, va a haber boda, pero va a haber boda este año, y les vamos a avisar. Y por otro lado, luego de que nos enteráramos por el padre José de Jesús, que ella fue madrina de boda de Gabriel y Geraldín, precisamente el mismo día que se casaron por la iglesia, y que nos dijera además, que aunque es complicado y lo lamentaría mucho, sí se podría disolver el enlace religioso. Si es que hubiera algo muy grave, que los dañó a ambos y que no se puede perdonar, entonces les desearía a cada uno lo mejor. Nos sorprendió que en esta ocasión, no nos quiso hablar de su comadre Geraldín Bazán, y mucho menos del artículo de la revista TV Notas, donde aseguran que Gabriel tiene una supuesta hija con una maquillista de Sonora, ya que siempre la defiende, pues son grandes amigas. Platicábamos con el padre José de Jesús Aguilar, y él daba la explicación acerca de por qué sería prácticamente imposible o muy difícil que se pudiese disolver el matrimonio religioso de Gabriel Soto y Geraldín Bazán. No tengo nada que hablar al respecto. ¿Has platicado? Gracias, no, corazón, no. Oye, las publicaciones siguen en torno al tema, ¿qué opinas de que las revistas se sigan metiendo? Ay, qué... Y estoy a favor, obviamente, así como a las parejas heterosexuales, se les tiene que investigar, se les tiene que evaluar, también a las parejas gays.